Yo no sé qué hacer cuando estoy a tu lado, no sé qué hacer Yo no sé qué hacer cuando estoy a tu lado, no sé qué hacer Señores le contaré el problema con mi amada Señores le contaré el problema con mi amada Si la tengo entre mis brazos, no sé qué hacer, no sé qué hacer Si la tengo entre mis brazos, no sé qué hacer, no sé qué hacer Yo no sé qué hacer cuando estoy a tu lado, no sé qué hacer Yo no sé qué hacer cuando estoy a tu lado, no sé qué hacer Por eso le canto yo, para que ella me comprenda Por eso le canto yo, para que ella me comprenda Que cuando la tenga cerca, la besaré, la besaré Que cuando la tenga cerca, la besaré, la besaré No sé qué hacer, por eso le canto yo No sé qué hacer, para que ella me comprenda Que cuando la tenga cerca, la besaré, la besaré No sé qué hacer, ven a bailar No sé qué hacer, oye no sé qué hacer No sé qué hacer